¡Odio ese canal! Bienvenidos a este canal, y como no tengo nada que grabar, se me ocurrió hacer el unboxing de esta goma. Así es, una goma. Aquí vemos la marca. ¿Qué es esta? Borrador de alta calidad. Para papel y poliéster. Para poliéster. Y vemos que tiene un plástico. Y lo mismo. Y aquí, datos de quién sabe qué cosa. Le he importado por tiendas soliana y eso. Así que, vamos a abrirlo. Hay que no se hable con una goma. Y rompemos el plástico este. Y aquí, pues, también se despegó esto. Que ni siquiera viene pegado. Y aquí está la goma. Plástico. Y esto. Y eso es todo. Adiós. No, no. Estáis aquí. Gracias.